Me di cuenta de que tú eras un hombre que tenías una cultura, cosa que yo he envidiado. Porque yo he tenido quizá uno de los reproches más grandes que tengo que hacerte es ese. Tú me podías haber ayudado a descubrir muchas cosas que tendré que descubrir sola. Yo soy una mujer totalmente inculta y tú lo sabes. Inculta de libros. Lo que he aprendido, lo he aprendido en la vida. La cultura no son los libros, Lola. No, ya, ya, ya. Esos son los libros y escribidos. Ya, ya, bueno, sí, pero... La cultura es otra cosa. Pero, pero, pero... La cultura es asimilación. Sí, asimilación. Pero para asimilar una serie de cosas tienes que tener un conocimiento, más o menos. Yo creía que tú me ibas a decir, mira, Lola, empieza leyendo esto. No se me olvidará un día, éramos novios todavía. Por la calle principal esta de Zaragoza que va al Pilar. Dije una, dije una frase maldicha, una barbaridad. Y te volviste y me miraste como diciendo, ¿y esta burra dónde va? Que a mí me entró... ¿Te vestía yo? Sí, 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 y yo lloré, no sé si tú te acuerdas. Lloré porque dije, no tengo la culpa de no saber más. No, no. ¿Por qué? Escúchame, por favor, escúchame. Escúchame. Esto es uno de los máximos dolores de mi vida. A mí todo me ha costado mucho más. Porque yo he sido una mujer muy acomplejada. Hasta hace nada que he descubierto que no tengo que tener complejos. Que tengo que tomar una parte activa. O sea, que tengo que decidir cuál va a ser mi vida. Yo no he hecho nada por mí. He hecho para los demás. O sea, que tengo que tomar una parte activa.